La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, baila con la vieja y dale otro coscorrón si si. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, saca las botellas que te mando nací. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, que aprenda a la vieja a respetarnos si si. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, baila con la vieja y dale otro coscorrón si si. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, baila con la vieja y dale otro coscorrón si si. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, saca las botellas que te mando nací. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, baila con la vieja y dale otro coscorrón si si. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti, baila amigo, ver esta cumbia pa' ti. Chiripa, orgullosamente, poblanos. Baila amigo, ver esta cumbia pa' ti.